¿Qué es el torneo de fútbol base en el campo de Gibraltar? Y esto va a redundar en beneficio de toda esa actividad futura, tanto en la profesional como en los estudios, porque formar parte de un equipo es lo mejor que un joven pueda aprender en estas edades tempranas. Nosotros, Clínicas Colomer, siguiendo nuestra política de incentivar todas las actividades que se celebren en el campo de Gibraltar, hemos iniciado en los cortejillos patrocinando a los equipos de fútbol de los cortejillos y ahora en este proyecto de fútbol base, que es un proyecto muy ilusionante, como decía antes. Nosotros ofrecemos nuestros servicios en el campo de Gibraltar, en las Clínicas de los Barrios de Algeciras y una de nueva apertura en la línea que está a su entera disposición para lo que ustedes necesiten. Gracias por ver el video.